Tierra santandereana, descalzo mis cotizas para entrar en tu historia de sangre comunera. Tienes tanto heroísmo que bastaría el socorro para hacer otra patria si Colombia muriera. Este concierto es un homenaje al legado del maestro José Alejandro Morales, hijo del socorro Santander, tierra que lo inspiró para escribir las más hermosas canciones del folclore andino colombiano. El maestro José Alejandro, el humilde de raza campesina, el sastre, el enamorado, el poeta, el músico, el cantor de la patria, le damos vida al himno cultural del socorro que con amor compuso para la tierra que lo vio nacer. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito. Pueblito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuidad, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Música 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 Música